Música Rubén Darío Marín, jefe de seguridad de Deportivo Pereira, entrega detalles de cómo el equipo matecaña se vinculará a las normativas que buscan devolver la paz a los escenarios deportivos en el país. Bueno, siguiendo el protocolo nacional para la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol, bajo el decreto 17.17 del 2010, y arriba desde que ya la de mayor va a ser oficial que acaba la violencia, y los momentos malucos que se viven en los estadios con ciertos hinchas desadaptados que están haciendo o teniendo una actitud un poco agraviante y desafiante contra la policía, cuerpo técnico, jugadores, según los resultados, cuando no se dan. La Comisión Local para la Seguridad y Comodidad del Fútbol en Pereira nos ha exigido a nosotros adelantar un poquito ese proceso. Deportivo Pereira está muy interesado en colocar el sistema biométrico en el estadio de Ramírez Villegas. Por ejemplo, creo que en los próximos cinco o seis días ya vamos a dar los números donde se va a los puntos de encuentro donde la gente se tiene que escribir si quiere venir al estadio de Ramírez. Si el partido, por ejemplo, es el lunes, la gente tendrá que ser escrita antes del lunes. Cosa cuando lleguen al estadio, si uno coloca la huella en una computadora o un sistema de detector de huellas, y ese sistema le va a decir si usted está calificado, apto y aprobado por el Deportivo Pereira para ingresar al estadio. Así que con esta nueva normativa, quien se comporte mal en el máximo escenario deportivo de los pereiranos, podrá ser vetado de por vida. Esta decisión se toma ante los últimos hechos de violencia registrados en el país y que ya se volvieron repetitivos, empañando el espectáculo que convoca a millones en el país y el mundo. Si hay algún rechazo, si el Deportivo Pereira se ha mantenido el derecho de emisión, la persona no podrá ingresar al estadio y inmediatamente será retirada por la policía. Aquí el trabajo logístico es muy corto, la logística dice no ingresa y la policía retira. Eso de discutir con la policía o logístico por tres o cuatro minutos, que por qué esto y lo otro, eso se acabó. El hincha tendrá 30 segundos y inmediatamente coloque la huella y que sale al estadio. ¿Esto se hace por qué? En los últimos encuentros que ha tenido el Deportivo Pereira, que los resultados han sido un poco adversos, la gente ha tomado cierta forma de protestar, yo diría de una forma vandálica, y es usando palabras de fuerza calibre, tirando cosas a la cancha como navajas, monedas, botellas con agua, y esto es lo que queremos acabar en el estadio, queremos que todas las familias vuelvan al estadio con sus hijos, nietos, sobrinos, de una forma segura. Y para esto tenemos que erradicar el mal. ¿Dónde está el mal? En las tribunas. Cuatro o cinco desadaptados que ya los tenemos plenamente identificados. Vamos a empezar con ese proceso, erradicando todo aquel que lo tengamos identificado para que no ingresen al estadio y haya más seguridad aquí en Elan Ramírez Villegas. ¡Gracias!